Como medidas preventivas en Tuluá, a través de InfiTuluá se hizo la desinfección de la Plaza Cívica Boyacá. Hoy estamos desarrollando una jornada más de desinfección de nuestra Plaza Cívica Parque Boyacá. Hoy, desde el gobierno de la gente para la gente, que lidera nuestro alcalde, el doctor John Jairo Gómez Aguirre, seguimos trabajando por la salud de los tulueños, por la protección de todos. Hemos recibido el apoyo de los bomberos, a través de su comandante, el teniente Azarías Incapié, igualmente el grupo logístico. Una empresa tulueña ha venido apoyándonos igualmente en esta labor. El próximo lunes estaremos interviniendo el polígono desde el Centro Comercial al Bicentenario Plaza, en la calle 28, con carrera 19, hasta el CAI de la Plazuela. Vamos a estar haciendo una jornada de desinfección en todo ese Centro. Por eso, queremos hoy pedirle a todos los tulueños que se queden en casa. Hoy, la directriz del alcalde es que trabajemos todos de la mano, buscando proteger la salud de los tulueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!